El trabajo es un orgullo, sobre todo para quienes pudieron crecer en el camino. Y si bien cada persona avanza por su ruta, el destino es el mismo. Trabajar con derechos. Por eso, como trabajadores y trabajadoras, hay señales que no podemos dejar pasar de largo. Si ves o escuchás sobre casos de personas que son obligadas a trasladarse por trabajo, o que viven en el mismo lugar en el que trabajan y en malas condiciones, si te cuentan que le sacaron los documentos y papeles, que no pueden comunicarse con su familia, o que le deben plata a su jefe, podés estar ante un caso de explotación laboral. No dudes. Llama al 145. Vos podés ayudar a evitar la explotación laboral. Trabajar tiene derechos.